Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en el trato de Ecuador en la campaña del empiezo romano de oriente y tenemos aquí algunos problemillas porque se me han revelado todas, bueno todas, todos los vasallos. Además tengo aquí una guerra nueva contra esto, bueno de hecho ha sido por culpa de esta guerra y vamos a tener que ver cómo me las arreglo aquí. Diría que ya lo tenía todo hecho. No, este no. Lo tengo que mover de sitio. Lo vamos a poner aquí abajo. Este nada. Este ya está. Sí, está prácticamente todo lo hecho. Vale. Entonces vamos a ver qué tal nos llevamos con el resto de gente. Esto lo estamos mejorando. Mucho, es que ya lo había dejado todo preparadísimo para pasar de turno, ¿no? ¿Cómo puedo servir a la gente del mundo? Además, bueno, este hay que mejorarlo, pero nada del otro mundo. Y este, en cuanto se arrastrezca un poco, pues lo usaremos para venir a por estos de aquí. Son muy peligrosos, de todas formas. Ya he puesto los aliados... Bah, sí, sí, ya he puesto los aliados que vayan a por ahí. Pues bueno. Pasaremos de turno y a ver qué pasa. Qué miedo yo tengo. A saber qué me harán. A saber qué me harán. Sejones, alamanes, longobardos, suegos... Venga, venga, venga. Vale, están las asánidas. No se revelan por ahora. Menos humanos de occidente. Glutungos. Uy, 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 lo que están trayendo allí. Oh, atacan a los abjasios. Qué bien. Se pelean entre ellos. Hola, 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 hola. Hola. Venga, va. Que los revientan. Toma, ya han perdido los abjasios. Y aquí han ganado. Hola, 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 hola. La que han liado. Novati me ataca. Pues nada, esto habrá que defenderlo. Autoguardado por si peta. Y... Vamos al ataque. Y os lo creáis o no, el autoguardado por si peta realmente... sirve para algo. En un capítulo me ha pasado. Lo único que al final he tenido que volverlo a grabar entero porque tampoco se me había grabado la audio. Pero bueno. Básicamente he hecho una batalla. Y al terminar, después de pegar una pedazo de batalla de la rehostia, va y peta al juego. Me he quedado con dos palmos de narices. No os lo podéis llegar a imaginar cómo me he quedado. Pero bueno. Uff, tienen catapultas. No me gusta nada. Bueno, con un poco de suerte aquí solo me saquearán. Estos tres los vamos a poner aquí. Estos vienen todos por ese lado. Vamos a ver qué más tengo. Vale, tengo dos unidades de caballería. Esto podría llegar a ser útil. No aún, pero más adelante sí. Vamos a poner este aquí escondido. No, no puedo. Está muy lejos. ¿Aquí? Está muy lejos también. Vamos a ver. Bueno. Los pondré por aquí. Así. Y luego ya verán para dónde los mandos. De momento. ¿Dónde podría poner la barricada? Pues muy curioso porque la podría poner en dos puntos que estarían bastante interesantes. Vale, uno será aquí. Tenemos aquí un alergio a disparar Suspirum. Tengo tres puntos de entrada. Vale. En general lo pondremos aquí. Así. Así más o menos. Uno de los testudos estos los pondré aquí. De hecho esto lo tendría que poner en este punto, ¿no? Mejor. Este otro lo pondré aquí. Y este otro... Lo pondré por aquí. Además, bueno, cuando bajen estos tres, pues los voy a llevar hacia aquí dentro. Por eso no he puesto esta barricada aquí. La he puesto en este otro lado. Comenzamos la batalla. Ah, estos nos pueden desembarcar. Vienen refuerzos enemigos. No, tienen más sender cáncer. Pueden servir desde el propio barco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. El enemigo se acerca. Bueno, pues aquí regresaremos para que su general se tire a bocajarro. Ha caído una torre. Nos están comiendo terreno. Se ha producido un incendio entre las casas. No, no. Vale, 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 vale. No, vale. ¿Pones en diario? No. Vamos a poner el momento, el disparo de mar, y luego ya veremos por qué. ¡Han destruido una unidad entera! ¡Hola! Me han reventado con las catapultas a este. Como lo sodio ahora mismo. ¡Esp! ¡Mierda! Bueno, aquí tengo las torres a mi favor, ¿no? Pero da igual. Vamos a tirar para atrás. No esperaba que vinieran a saco por esta caballería. No estaba oculta. Vale. A ver... Vamos a poner... No, el silbante no. Porque vamos a hacer catapultas al general. ¡El enemigo está atacando a nuestro general! ¡El enemigo está aquí, en las murallas! Vale, este se ha fundido ya todo lo que tenía. Al general le vamos a hacer dar la vuelta. Mi torre esta no llega, ¿no? ¿Hasta allí? No. Pero bueno, aquí tienen prácticamente toda su caballería. Vamos a meter aquí a estos contra su general. Y a estos aquí. Qué poca munición tienen, ¿no? Esto. Bueno, y estos... Todos tienen poca munición aquí. Las habilidades enemigas se han reagrupado. Vamos a poner aquí a esta legión. Que de momento no está haciendo nada. Y no puede ser nuestro último. Y vamos a ver si este general cae. 72. Está muy cansada. Acaba por el retaguardio con los blancos y no sé qué más. No, en el desierto no. Yo creo que era este. Caballos ajustados. Guay. Además son elevados del desierto, lo que traen, no son tampoco nada excesivamente problemáticos. Estos ya se han metido en combate cuerpo a cuerpo. En lo cual deberían ganar mis lanzas. Y aquí, pues bueno, esta barricada de momento no lo han roto. Pero no creo que tarden demasiado. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues creemos que el general enemigo no cae. Vale. Vamos a ir para acá ya. Y aquí vamos a dar mal defensa. Aunque la próxima vez la daré aquí. Bueno, que me rompan esa barricada tampoco está mal. Porque así podré sacar los caballos a perseguir el superhíctil. Ya que por esta zona no tienen caballería suelta. Vale, este debería estar perdiendo contundentemente. Sí, sí, sí. Pues muere, ¿no? Sería lo lógico. Si pudiera. Bien, bien, bien. Está ahí, justo a tiempo. General. ¡Equitado! ¡Equitado! ¡Uf! Quizá no sé yo cuánto tiempo contará, pero bueno. ¡Organizad mismos! Vale. Estos caballos como venimos. Bueno, lo he hecho estos dos juntos. Me los voy a llevar de aquí. Le voy a hacer dar la vuelta por ahí. ¿Vean un guardado en el desierto? ¡Para la vuelta! ¡Déxame! ¡Mvl! ¡Ligenaria, Escapacidad! ¡Mábalmente, ahora! ¡Advance en velocidad! ¡Corona! ¡Advance en velocidad! ¡M Animación! A ver, estos hombres tribales del desierto, si les hago una carga por delante y por el placer a la vez, deberían caer en cenocomba, ¿no? Vale, perfecto. En ese caso vamos a traernos a estos aquí, porque tengo al general peleando y no me gusta nada tener al general peleando. El enemigo ha reunido sus tropas. General, ¿cómo va? ¿Aún no mueren? ¡Venga, hombre! Vamos a traer a este lugar. ¿Qué me han hecho aquí? Me estoy disparando colomberos. Vale, todos están a puntito, puntito de retirarse. Vale. Pues que ésta me venga aquí y que ésta persiga a estos para eliminarlos completamente. El enemigo sí le ha hecho polvo, pero todavía no muere. Pues necesito que muera pronto. Vamos a darle a la defensa a estos. Ahora deberían aguantar mejor. Y si estos están a sentir, hay un trato de rendirse. Vamos a traer a estos hombros aquí también. ¿Y estos? Están aquí recibiendo proyectiles by the face. No, eso lo debería haber hecho al revés. Esto lo puedo hacer. Esto lo puedo hacer. ¿Qué proyectiles estoy recibiendo? Ah, lo de la mala puta, pues me voy de aquí. Claro, claro, por eso he tenido tantas bajas de golpe aquí. Oh, esa caballería huye. Pero esta otra, de esa otra no me voy a poder escapar ni de colmo. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Tiraremos para atrás. A ver a cuál me prefieren perseguir. ¿Sí, no? Nuestros hombres han perdido la moral y están huyendo. No, no, vení, 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 vení. Venga, 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 ahí, ahí, ahí. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, venga. Ahí, una carguita por la espalda antes de morir. Muy bien. ¡El enemigo muerto! ¡Genial! Vamos a darle ahí defensa al asunto. Vale, pues esta es legio. Nos voy a traer para aquí. Y estos marineros los voy a hacer perseguir. ¡Venga, venga, venga! ¡Hostia lo que tengo ahí, por dios! Mierda, empiezan a perder con contundencia. Estos tienen para atrás. ¡Venga, va! En general no puede morir. Tenemos ahí sangre fresca, que son estos. Y... A esto lo ponemos antes tú. Así, un momentito. Es cuestión de ir aguantando. Ah, sí. Estos son los nuevos cometidos. Sí. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Venga, por eso. Los hombres han abandonado las armas y están huyendo. Vale, tenemos que se metan en este combate. Y esta unidad ha quedado destruida. Y esta unidad de caballería me la tengo que cargar por los lanceros ya mismo. ¡Venga! Venga, que vengan para acá estos. Estos los van a poner aquí. Y montar un testudo. Vale, perfecto. ¿Qué vais a hacer? ¡Nuestros hombres huyen! ¡Resistid y luchad, malditos! Vale, podemos manejar estos así. ¡No! ¡Nuestros hombres han perdido la esperanza y están huyendo! ¡He perdido! ¡Mierda! Bueno, he matado bastantes unidades. Pero no... No tantas como debería haber matado. Esperemos que se los saquen. Vamos a ver. Vale, se los ha quedado. ¡Perfecto! Aquí no sé qué han hecho. Estos se han intentado mover, pero les ha salido rana. Y los aparecistas romanos occidentales, no sé qué puñetas están tramando. Enemigo muerto en combate. Enemigo muerto en combate. Enemigo muerto en combate. Enemigo muerto en combate. Desgaste, sí. Cumplimiento del cargo. Ajá. A ver. Este... Voy a ir aquí. Y este... No me digáis que el que me ha muerto en combate era el que estaba aquí viajepazo. O había uno muerto por causas naturales. Ahora ya no me acuerdo. Este y este aquí. Es posible que sí que pasara algo así. Vale, este lo tenemos que poner a buscar esposa. Y con este vamos a repetir la jugada de la anterior vez. De hecho, no. Lo voy a hacer con este, ¿no? Uy, no. No puedo. No me puedo mover apenas. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué tienen estos aquí? El ejército gordo lo tienen ahí. ¿Cuánto guarnición hay? Cosa importante a saber. Poquita. Ajá. 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 andaba Únca. Vamos a ver que tal nos vamos llevando con esta gente. Mira, con esto ya me empiezo a llevar un poquito mejor. ¿Con estos? También Perfecto Y no va, tía No querrá ya un tratado De paz No, no Pues en ese caso Y sintiéndolo mucho Esta ciudad voy a hacer Como si la abandonara Me voy a concentrar en esta Entonces en esta Voy a reclutar A este que es luchador Que tengo aquí también Un atacante implacable sin autoridad Que cosa más chunga No, prefiero a este Para restablecer un legado como este Mercenarios no hay Ya me lo he fundido todo Pero ahora es cuestión de reclutar tropillas Vale ¿Qué más tenemos? Tenemos este subiendo de nivel ¿Qué le vamos a poner? Yo qué sé Persuadir Inspirar a las tropas Importante Y Venga, sí Persuadir Entonces ¿Qué más tenemos? Pues este ¿Por qué no puede llegar hasta aquí? Ah, que hay que cruzar un río Amigo Vale, vale, vale Y este honagro era el bueno, ¿no? Sí Pues mira Este ejército que tengo aquí Vamos a hacerle reclutar A algún mercenario más Si es que lo hubiera Y vamos a hacerlo venir Hasta el puerto de esta ciudad A Redeclararnos como Los señores de estos de aquí Uf, no llega ¿Y si lo hago correr? Bueno, si lo hago correr Llega este como refuerzo Vale, vale Es que estos son Tienen un montón De ejércitos, ¿eh? Y estos también Pero bueno Obviamente sí Esto es Esto es una oportunidad De oro Para Eh Reforzar Aquí el ¿Qué? Ah, vale, vale, vale No, por Dios, no Vale, menos mal Hay una cosa de estas Que sepáis que ahí Aquello lo he hecho mal O sea, tenía que atacar Desde el mar Pero bueno Vamos a poder hacer Un pequeño Saqueo primero Y ahora Subloar Y reclutar Un nuevo ejército Madre mía Vale Pues este Un abro lo elimino Y de hecho Estos dos los puedo juntar Y con este Vamos a reclutar Al otro Este de aquí Y con este Vamos a Subir de nivel Uff Me da palo Buscarle cosas de estas De verdad Infantería Infantería Ostras Pues sabéis que Que este que tenemos aquí Como le voy a hacer Reclutar un montón De infantería Vamos a ponerle esto Este esto Y este otro No, lo del público no Tasa de fatiga De ejército Bajo tu mando Tasa de fatiga De ejército Bajo tu mando Y velocidad de movimiento Sí Un daño A cuerpo Ah, pero son las unidades De caballería En ese caso Prefiero coste de reclutamiento De mercenario Y experiencia La unidad De Coste de mantenimiento Unidades de mercenario Bajo tu mando Vale Pues esto Entonces Entonces a este Le vamos a poner También Aquí En lugar El coste de mantenimiento De infantería De proyectiles Que no voy a tener Le voy a poner Experiencia De las unidades De infantería Reclutadas Vale Entonces ¿Qué más tenemos? Pues no sé Si este Llegaría en un turno Salona Creo que no No En la vida Puede llegar Aquí en un turno Bueno Pues la verdad Que está yendo Bastante bien Dentro de lo que cabe A ver si acaba Ya este asedio Me tienen ya Hasta las narices De todas formas Aunque no terminen Con este asedio Aquí yo estoy perdiendo Madre mía Lo estoy perdiendo Por culpa de esta gente Cambiaría mucho La situación Si tuviera ese tratado Comercial Pero bueno ¿Qué más podemos hacer? Este ejército No lo voy a mover De sitio Pero mira Estos dos ejércitos Si después Los puedo juntar Para ir a por este A ver aquí atrás Que tiene Bueno Es una pequeña Bonita ciudad Nos podría arrasar Todo eso Y dejar a ese Hecho polvo Pero bueno Yo creo que en este capítulo Lo vamos a dejar aquí Así que espero que os haya gustado Si es así Like, comentad Y suscribiros Nos vemos en el próximo capítulo